Bienvenido, mi nombre es Esther Tanés, dueña de la agencia Esther Inc. Aquí continuando con la jornada de un empresario. Empezamos a hablar de lo que es formar un plan de negocio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a empezar con la primera parte que es el resumen ejecutivo. ¿Qué debe tener ese resumen ejecutivo? ¿Cuáles son los puntos esenciales para que comience ese plan de negocio bien hecho y impacte a la persona que está leyendo? Bien importante es su misión. ¿Cuál es la meta de su compañía? Por ejemplo, debe tener el propósito y la meta. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el propósito del negocio y cuáles son las metas? ¿A dónde quieres llegar? Y también tiene que tener algo sobre el cliente. ¿En qué le beneficia el cliente? ¿En qué le impacta la vida de un empleado? ¿Y qué diferencia hace en la vida de un dueño? ¿Por qué lo está haciendo? Es bien importante que la misión sea corta y al punto. Puedes buscar en Google o usar muchos ejemplos de compañías como Johnson & Johnson, compañías grandes que han hecho mensajes muy precisos, dejándoles saber a la comunidad, a sus empleados y sus inversionistas, ¿Qué es la misión de la compañía? Tienes que tener bastante pasión en lo que estás escribiendo, que cuando la persona lo lea, diga, esta es una compañía con quien quiero trabajar o hacer negocios. ¿Cuáles son los servicios que va a ofrecer? Esto es algo general. Está introduciendo el plan de negocio. ¿Cuáles son los servicios? ¿Dónde va a estar su local? ¿Va a estar en un local fijo? ¿O vas a estar en el internet? ¿Cómo vas a ofrecer su negocio? ¿O vas a hacerlo de las dos maneras? Impacto, si ya tienes, por ejemplo, tiempos en negocio, puedes demostrar gráficos, ¿verdad? ¿Cómo empezaste y cómo está creciendo el negocio? Cuando estás empezando un poquito difícil, porque no tienes un historial que puedas comparar de un año a otro. Entendemos eso. ¿Cuál es el potencial y el impacto que va a tener en su industria? Por ejemplo, cuando yo comencé, no había muchas agencias hispanas, a pesar que estaba en una área urbana. Casi todas las compañías que había eran compañías que tenían mucho tiempo en las industrias y hacían servicios mixtos. No era una agencia de seguros solamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podía ofrecer un servicio más fijo. Yo podía, cuando escribí mi plan de negocio, no para Esther Inc., porque yo no sabía de hacer esto cuando primero comencé, pero sí puedo ahora, años después lo escribí, comparar y dejar saber cuáles son los productos que voy a ofrecer y con qué compañías y qué comparación yo puedo hacer diferente. Yo estoy en la industria de seguros y soy independiente. En mi caso, yo puedo decir que tengo varias compañías que podemos comparar precios de una compañía con otra. Y esa es la diferencia de mi agencia con otras agencias. Otras compañías tenían solamente un solo contrato y yo tengo varios. Eso también debe impactar qué diferencia hace tu salón de belleza o tú mecánico o si eres un abogado o un doctor. ¿Qué servicios diferentes ofrece usted a la competencia? También la calidad. Nosotros representamos una de las mejores compañías en las industrias. Yo puedo decir, las compañías que yo ofrezco son como Travelers, y Met, las compañías de calidad, que cuando usted tenga un problema, ellos están ahí para pagar y no vas a tener ningún problema. Entonces, si eres un salón de belleza y estás ofreciendo algo exclusivo, lo puedes poner en su resumen ejecutivo. La meta del futuro. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? ¿De aquí a diez años? ¿Piensa hacer múltiples locales? ¿O vas a crecer en un solo local? ¿O te vas a dedicar al internet nada más? ¿O vas a ofrecerlo de dos maneras? ¿Dónde ve la proyección y el crecimiento de su negocio? ¿O te vas a crear un pequeño negocio local? ¿Cuál es la meta del negocio? Es muy importante tener eso en mente. Este es un poquito de tip sobre su plan de negocio, y es pequeño el comienzo, y continuamos en la próxima semana con la segunda parte. Mi nombre es Esther, y no se olvide seguirnos aquí en YouTube. Gracias.